Me enamoré De una mujer Me enamoré de una mujer que en verdad es peligrosa Con su mirada muy fácilmente a todos enamoré Enamoré La última vez que te miré, sentía mariposas La última vez que te besé, caíme Hoy es como piensas que se me va a borrar tan fácil De ella despegarme, de ella olvidarme no va a ser tan fácil Te deseo lo mejor, aunque no sea conmigo ¿Cómo olvidar los besos que me marcabas? A mi cara, a mi cuerpo, todo besabas Quise hacerte feliz y verte sonreír Pero yo pienso que este cuento ya llegó a su fin ¿Cómo olvidar cuando me bailabas? ¿Cómo explicar cuánto yo te amaba? Quise hacerte feliz y verte sonreír Pero yo pienso que este cuento ya llegó a su fin Me moris como piensas que se me va a borrar tan fácil De ella olvidarme, de ella despegarme, no va a ser tan fácil Te deseo lo mejor, aunque no sea conmigo Como olvidar cuando me bailabas, como explicar cuando yo te amaba Quise hacerte feliz y ver una sonrisa en tu linda carita, extrañaré por vida La 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 la